Amigos del Ciberespacio, ¿cómo están? Yo soy Carlos Allende, conductor de Palitos y Bolitas en Heraldo Televisión y les vengo a robar un momento de su valiosa atención para contarles mi experiencia, lo que ha sido para mí estudiar la maestría en Periodismo Político aquí en la Escuela de Periodismo Carlos Septiana. No sé si sepan, pero yo no estudié Periodismo al menos en la parte de la licenciatura, por azares del destino, terminé conduciendo un programa de noticias en la televisión y lo que pretendía, estudiando ya una maestría como tal en Periodismo, era enfocar más mis esfuerzos al deber ser de esta hermosísima profesión, lo que ha resultado bastante, bastante importante con todo el claustro de profesores, con todas las asignaturas, compartir experiencias con otros compañeros, entonces se los recomiendo mucho que entren a la página de la Escuela de Periodismo Carlos Septiana, septián.mx, revisen los planes de estudio y pues ya, el siguiente paso natural, inscribirse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!